A ver que podemos hacer, Ándale, pues. De la edad de mi equipo, Ángel, no voy a venir ni un búlpico aquí, eh. Vale, esto que se llama Flor del Río. Una mañana, y seis y otra, a una joven yo conocí. En su ventana, la vi preciosa, como una rosa de mi jardín. Como te llaman, linda plena, con todo el alma, le pregunté. Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicana, tengo a mis padres, bajo de padres, yo te haré. Soy sol del río, por mi advenido, porque por nombre me llamas, no. Soy sol de pérdida, soy sol del río, por mi advenido, porque por mi advenido. Fuimos ricosos, hoy comentes, por tantas veces que la veces. Pero una tarde que fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré Cerca del fuego me imaginaron que había muerto del corazón Que la encerraron allá en el huerto que tiene este flor de la fría Ahora comprendo que mi orgullo fue flor del río, bella ilusión Y tu recuerdo que es mi maldición, que tiene herido del corazón Gracias, gracias, gracias